qué tal amigos qué tal buenos días amigos de la página excelente ruta mire hoy me encuentro aquí en guiribis aquí estoy yo este soy yo saludos a todos feliz cumpleaños al monchi al ramón jesús dorame se llama jesús también ramón dorame mi amigo un saludo y feliz cumpleaños monchi mire aquí andamos en guiribis me viene venimos aquí a una consulta con una persona que es muy famosa pues yo he sabido muchas veces sobre por parte de otras personas que hay gente que es el lugar que será hay gente que tiene dones verdad y a veces la gente tiene que aprovecharlos nada más que una cosa muy importante yo siempre yo pienso que también es cuestión de tener fe no hay que tener fe para todo para todo primero la fe si vas a hacer algo y no le tienes fe pues no tiene no tiene ningún caso como que como que es perder el tiempo las cosas con fe son posibles la fe mueve montañas dice un dicho bueno miren aquí en guiribis se fijan las carreteras son de las que hizo de hecho están haciendo ahorita que veníamos en camino en la entrada así que están haciendo todavía lo que es el camino este de ahora sí que el estilo del peje no al estilo del peje entonces dije bueno voy a en lo que atienden a las personas voy a echar un una vueltecita una vueltecita por el aquí por el pueblo hasta llegar a la iglesia la doña petra es muy concurrida hay mucha gente con fe mucha gente que iré no más y no más un puerquito un puerquito así lo más como como pedro por su casa dicen entonces les digo ahí están los caminos miren los caminos de de lópez obrador veo muchas viviendas con con esos colores con ese tipo de colores hay algunas no vienen como les digo muchas personas con fe vienen a visitar a doña petra a curar sus males la señora es sanadora entonces la señora tiene sus dones es una señora de una señora de fe que muchos creemos en ella yo me incluyo yo me incluyo yo creo yo creo que todo es posible con fe y la señora si fue dotada de de esos dones pues la señora se hace el favor no de ayudar a los demás vengo en el carro y está un poquito yo voy a decir porque vengo en el carro ahorita venía a pie ahorita venía a pie y resulta que iba rumbo a la iglesia no y sale un perro y se veía bien bravo bien bravo se veía parecía que era del hermoso barrio del coloso bien bravo se veía dije no dije mejor me regresé voy a llevar el carro y voy a echar un rol así en el carro dije voy a echar una vuelta en el carro miren la vaquita que bonita vaca va cayendo una lágrima en tu mejilla esa es la canción de la vaca entonces dije me voy a echar un rol en el carro dije ahí en el para que conozcan un poco el pueblito de de Wiribis que la gente sepa donde es Wiribis que hay en Wiribis lo que la gente a veces comenta doña Petra pues ahí ahí lo pueden ver en algo hay muchos hay muchos videos yo he visto muchos videos de entrevistas que le han hecho a la señora de leyendas urbanas algo así y la verdad que que sí se le ve mucha paz a la señora hay caballitos que bonita la vida en el rancho si señor yo soy de rancho y miren ahí nomás para que vean aquí vamos a pasar por lo que es la la casa el lugar de doña Petra todos esos carros vienen a consulta toda esa gente toda esa gente y más y de hecho ahorita que veníamos mucha gente ya se iba retirando ya ya fueron atendidas espero repongan se curen de sus males que Dios les ayude que con mucha fe lo pueden lograr así que ya lo saben si si usted tiene fe y tiene algún mal que que le aqueja pues aquí en Wiribis mucha gente viene a ver a doña Petra y a a a resolver sus sus asuntos de salud verdad como la ven miren allá adentro es el es el lugar miren cuánta gente cuánta gente hay otra cosa bueno ese no no ahí venden unos taquitos de carne con chile con tortillas hechas a mano recién hechas bien buena la carne con chile muy bueno frijolito blanco de esos amarillos que comemos peruano los frijolitos de frijol peruano me comí tres y uno de frijolito nomás y le invité a uno un chavalo que me llegó ahí que me dijo oiga me invita uno claro que sí por qué no pídelo mijo y si ya lo pidió el muchacho le dijo la señora denle uno por favor y el muchacho me acompañó a comer y ahora vamos rumbo a la iglesia esta es la iglesia de aquí de Wiribis ese lugar me llama la atención está muy bonito es como comunitario así como como un centro hábitat como lo que es un centro hábitat está muy bonito entonces miren miren nomás que verde todo huele bien bonito aquí huele bien bonito huele la hierba esa que bonito aroma tienen por acá por el lado de los pueblos de la comunidad ya aquí este es el el modo donde están los cementerios están alrededor de lo que son las iglesias ya he estado yo en algunas semanas santas en en pitam en micam perdón potam también he estado en en cruz de piedra en torin si he estado en varios en varios lugares que que festejan la semana santa eso es lo fuerte aquí la semana santa bueno aquí me voy a dar una vuelta porque para allá ya nomás está la potabilizadora esta es la iglesia de aquí de 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 como la ven muchachos algo interesante que les parece salimos un poquito de la rutina teníamos un un buen rato sin salir de la ciudad a dar una vuelta a echar un ahora sí que una una paseada y unos videitos pero aquí andamos la verdad que se extrañaba esto se extrañaba bueno me voy a poner de frente para despedirme de ustedes para decirles que tengan un excelente día que se la pasen de maravilla si tienen tiempo y dinero y bueno la manera como se dice para viajar háganlo no pierdan el tiempo oiga solo se vive una vez entonces yo les recomiendo que lo hagan porque verás que suave es que bonito es lo bonito y es ser feliz es otra casa con los con los colores que les dije ahorita vienen morado y esta es la iglesia de Wiribis bueno ya lo saben quieren venir a Wiribis vénganse por la carretera número 15 al sur antes bueno pasando Guaymas van a pasar lo que es las Guasimas y lo adelantito está un crucero que es la entrada a Pitaya que por cierto no hay letrero pónganse abusados es antes de llegar a unos 10 kilómetros antes de llegar a Potam exactamente la verdad no tomé la distancia y ahí dan vuelta mano derecha siguen rumbo a Pitaya pasan Pitaya y van a llegar a Wiribis es muy fácil llegar muy fácil en el Google ponen ahí Doña Petra y los trae hasta acá sean felices que tengan un maravilloso día un excelente día gracias a todos un saludo a mi amigo Richard al Richard de Rodando por Sonora un saludo ahí andaba de vago otra vez ese si se la pasa bonito algún día mi Richard algún día nos vamos a topar en carretera ya lo verás sean felices excelente ruta excelente día a todos Dios me lo bendice y hasta la próxima cuídense a ver voy a ver si ahí está cuídense gracias hasta la próxima conmigo ahora épimos ustedes en go es scenes tú lo